Alvis Profesional, patrocinador oficial Cosmovisión Real Señorita Antioquia 2014-2015 Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Saldarriaga, escogí la modalidad de baile y mi experiencia y fue súper divertida, aprendí demasiado, me reí muchísimo, pasé un rato muy agradable. Voy a la ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer, lo voy a buscar, voy dejando atrás Alvis Profesional, patrocinador oficial Cosmovisión Real Señorita Antioquia 2014-2015 ¡Gracias por ver el video!